Buenos días en vivo para Venezolana de Televisión y los medios que nos acompañan, porque además conocer el papel protagónico del Plan República en torno a la seguridad en estos comicios. Sí, efectivamente, permiso para que se me escuche con mayor claridad. Efectivamente, bueno, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha estado desplegada desde el inicio del cronograma de actividades establecido por el Consejo Nacional Electoral. Han sido diversas las actividades, ustedes saben, ¿no? En donde ha participado ya la Fuerza Armada, en los simulacros, en las ferias electorales, en el despliegue lineal del material tecnológico, no tecnológico. Y, por supuesto, en el aseguramiento de todas las infraestructuras electorales, a nivel nacional, a nivel regional. Ha sido un despliegue importante, hoy están más de 370 mil efectivos desplegados entre Fuerza Armada, milicia bolivariana y, además, órganos de seguridad ciudadana, que garantizan no solamente la seguridad física de los electores, sino también de todo el material electoral y también la bioseguridad, que es un aspecto muy importante que el presidente nos ha misionado para que, en conjunto con el Consejo Nacional Electoral, garanticemos todas las condiciones para el control epidemiológico. Es decir, para que esto no se convierta en un foco de contagio. Creo que, por los pasos que he seguido, ha sido muy riguroso el tema de la bioseguridad a la entrada en la misma mesa electoral, al salir de la mesa. Y, seguramente, al salir del centro también me van a abordar. Así que es un proceso muy simple, muy seguro. Lo que queda es que el pueblo participe, participe, porque todas las condiciones están dadas. En los más remotos lugares, ya he recibido reportes del Estado de Amazonas, donde, bueno, por la lejanía, por lo remoto, siempre se complica, siempre se retarda un poco más la constitución de las mesas, las aperturas de los centros. Bueno, ya vamos casi por el 100% de mesas aperturadas y constituidas, de centros aperturados. No se ha presentado ningún incidente. Yo creo que la vocación pacifista, democrática del pueblo de Venezuela se pone de manifiesto nuevamente en esta jornada democrática. ¿Qué es lo que quiere el pueblo? El pueblo, con salir a la calle, venir a expresarse, es lo que le está diciendo al mismo pueblo y le está diciendo al mundo cuál es la vía, cuál es el camino que nosotros queremos. Lo hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo. Lamentablemente hay factores, bueno, inescrupulosos que pretenden hacerse del poder político por la fuerza, por la fuerza imperial y por la fuerza de la violencia y, bueno, eso no lo van a lograr porque aquí se impone la voluntad democrática de un pueblo y la voluntad democrática de un Estado y de un gobierno también, de sus instituciones. Una elección muy, muy importante, todas son importantes, pero en este caso necesitamos de la participación del pueblo para que venga a decir al mundo, bueno, que hay la necesidad de reinstitucionalizar el Estado venezolano. Una de las formas de reinstitucionalizarlo es a través del sufragio. Es la única forma en democracia, la otra forma es a través de la violencia. Y nosotros nos estamos dando un espacio, un espacio para la paz, nos estamos dando un espacio para la democracia, nos estamos dando un espacio para el entendimiento. Ese es el espacio que nosotros tenemos que consolidar, acrisolar en este momento y, bueno, al final de la jornada gritar victoria, victoria de la patria, victoria de la patria. Ese es el mensaje que yo le dejo al pueblo de Venezuela. Yo los invito, son muchas las condiciones de seguridad que están dadas. Yo los invito a que vengan a los centros de votación, todo está dispuesto para que esta fiesta democrática sea realmente una fiesta y tenga un final de término feliz al final de la tarde. ¿Hasta cuándo se va a extender el plan República y también si usted va a continuar realizando este recorrido por los centros electorales? Sí, desde las 5 de la mañana ando recorriendo centros electorales, revisando el dispositivo, ayudando al Comando Estratégico Operacional, supervisando. Yo creo que la palabra clave ahorita es supervisión. Ya la acción planeada ya se dio, ya se giraron todas las instrucciones. Lo que queda es supervisar, supervisar. Y es el mensaje que le doy a todos mis compañeros de arma en todos los niveles de liderazgo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, supervisar para que todas las instrucciones ordenadas por el Comando Estratégico Operacional, supervisadas por el Ministerio de la Defensa, ordenadas e instruidas por nuestro comandante en jefe, se cumplan a cabalidad. ¿Cómo está la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en estos momentos para neutralizar cualquier acción desestabilizadora de voceros de ultraderecha? Bueno, siempre estamos preparados. Yo no quería hablar de esto porque esto es una fiesta. Siempre estamos recibiendo información de todo tipo para sabotar y rumpir con violencia en algunas regiones del país. Todo eso lo tenemos monitoreado, tenemos ojos y oídos en todo el territorio nacional. Y, por supuesto, todas las actividades subversivas que pretenden alterar el orden han sido objeto de un corte oportuno, un corte oportuno. Las fronteras están debidamente protegidas por toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nuestros espacios marítimos también. Así pues que tenemos una nación cubierta, blindada. Blindada para qué? Para garantizar el derecho de los ciudadanos y de las ciudadanas de venir a ejercer el sufragio. Un derecho constitucional que está allí en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Los invito a todos, a todo el pueblo de Venezuela. Es importante tu participación para que nos veamos mañana en un nuevo amanecer y estoy seguro que los caminos se van a abrir para Venezuela. Se van a abrir definitivamente para Venezuela en el camino de la democracia, en el camino de la participación. Y fíjate cómo hemos visto nosotros la evolución. Si alguien es testigo de cómo ha evolucionado el Consejo Nacional Electoral, es la Fuerza Armada que lo ha acompañado durante toda la vida en lo que llaman el Plan República, la Operación República, ya en ejecución. Bueno, hemos visto y podemos hacer comparaciones evidentes, diáfanas, claras, entre lo que era el sistema electoral de hace 20 años y lo que es el sistema electoral de hoy, con una plataforma tecnológica moderna que nos permite, bueno, celeridad no solamente en el proceso de votación, sino también en el proceso de escrutinio. Bueno, hoy, al final del día, estaremos los venezolanos seguramente recibiendo con sorpresa la rapidez del escrutinio, del escrutinio producto precisamente de la plataforma tecnológica que se ha hecho el Consejo Nacional Electoral para mostrarle al mundo quizás lo que sea el mejor sistema electoral de todo el planeta. El acto de votación es rápido. Bueno, yo creo que a mí no me llevó ni 30 segundos. Si digo 30 segundos, creo que digo mucho. Agradecemos a esta hora el Vicepresidente Sectorial para la Soberanía Política, Seguridad y Paz, General en Jefe, Vladimir Padrino López, Ministro del Puerpo Popular para la Defensa. Están desplegados más de 370 mil efectivos en todo el territorio nacional, Fuerza Armada Nacional Bolivariana, milicianos, así como también los organismos de seguridad. Hasta el momento no se ha presentado ninguna incidencia en esta elección histórica, la 25 en Venezuela, elecciones parlamentarias 2020. Todos los detalles a través de la pantalla de Venezolana de Televisión. Con esta información voy a retornar el contacto. Adelante. ¡Gracias!